Episodio número 21 de San Lorenzo Subliminal El podcast de los cuervos por el mundo para llevar anclado en tu subconsciente azulgrana a nuestro viejo y querido ciclón de Boedo Y nos trajimos, a mi entender, un buen resultado de Rosario Fue 2 a 2 frente al encumbrado Newell con goles de Bergesio que volvió al gol y el chileno Paulo Díaz sorprendiendo su primer golcito en San Lorenzo y en el país Quedé muy conforme, decía, particularmente porque lo vi a los pibes con buena actitud no siendo nunca pasados por arriba por el rival que venía bien luego de su triunfo ante Rosario Central Pero no piensan lo mismo muchos amigos de la platea Ojo, están poniéndose un poco exigentes por demás, muchachos No se puede jugar siempre como veníamos haciéndolo con ese grado de vistosidad y con esos lujos y ganar todo, no se puede Esto es fútbol argentino, estamos en el 2016 Hay que tranquilizarse, hay que apoyar un poquito más Vamos San Lorenzo, vamos Ya viene Marce entonces con su micro analizando y con las estadísticas de los dos partidos la clasificación en Chile y el empate de ayer por el campeonato que nos aleja un poquito de la punta pero nos mantiene expectantes Avanzamos con la idea radial integral cuervosporelmundo.com en donde pretendemos comunicarnos con todos los cuervos del país y del mundo especialmente los que viven en el exterior Al final del programa ampliaremos la forma en que nos vamos a comunicar vía mail en principio con las distintas peñas del mundo y a ver si avanzamos y nos comunicamos en este que va a ser el nuevo proyecto radial integral del podcast San Lorenzo Subliminal junto con Cuervos por el Mundo Radio Intentaremos de esta manera como les vengo diciendo hacer algo diferente tener una página web cuervosporelmundo.com pero que sea un proyecto que más que nada se base en lo radial en la comunicación a través de la radio a través del podcast y del programa que en breve como ya les vengo diciendo pondremos en el aire por radiosports.com.ar Soy Daniel Salgado ya me conocen juntos hacemos este podcast y haremos los próximos programas radiales toda una vida con San Lorenzo ya tengo el 5 adelante en cuanto a la cifra de la edad y eso me permite haber visto mucho mucho de la historia de San Lorenzo por todo el país por América y parte del mundo ya que viajamos a España con San Lorenzo y bueno y los finales en Marruecos los amistosos en Roma y toda una vida delirando con el ciclón de Boedo nos metemos en el capítulo de hoy mira la que linda viene mira la que linda va es la banda de Boedo que al ciclón viene a alentar solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar no importa bueno querida querida más acuerda ustedes saben que cuando juega San Lorenzo ahí nomás entra Marce con los detalles las estadísticas y todo lo ateniente a los partidos que juegue San Lorenzo de Almagro en cualquier parte del mundo. Lo tenemos en línea. ¿Cómo andás, Marce? Hola, Dani. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Acompañando acá, como siempre, al Ciclón, en estos dos encuentros que jugó esta semana. Bueno, decime, ¿cómo volviste de Rosario? ¿Contento, tranquilo, esperanzado? La verdad que se volvió contento, digamos, con esperanza, porque no te olvides que ayer San Lorenzo jugó con muchos juveniles y hubo un debutante que fue Vicencio. Digamos, obviamente nos hubiese gustado, como a mí y a todos los cuervos, que se haya logrado una victoria, pero bueno, no se pudo, así que San Lorenzo empató 2 a 2 con la lepra. Bueno, ahora vas al detalle. Antes, discúlpame, te quiero pedir que me des un minutito para pasar un aviso que me pasó mi hermano desde España, que los cuervos de Cataluña, el domingo 6 de noviembre, el próximo, en razón del partido contra los quemeros en casa, justamente están promocionando un gran asado en el merendero de Santa Coloma, carretera de la Roca, kilómetro 5, Santa Coloma de Gramenet. A partir de las 12 del mediodía, un gran asado de la Peña de los Cuervos de Cataluña y post asado ven el San Lorenzo Buracán, como lo ponen acá en el aviso, en la pizzería La Frontera. Así que los cuervos de Cataluña los encontrás en Facebook y en el Twitter, arroba Cuervo de Cataluña. Así que bueno. Perfecto, Daniel. Espero que sean... Un abrazo ahí para los cuervos de Cataluña y para todos los cuervos de Europa, que andan ahí... De Europa y de España, que son varios. Exactamente. Bueno, entonces metete de lleno. Bueno, empezás por el partido del otro día, con la clasificación en Chile. Sí, pasamos a las semifinales de la Copa Sudamericana. San Lorenzo, bueno, cayó un a cero en Chile contra Palestino. Igual obviamente se clasificó, porque San Lorenzo venía acá de ganar 2 a 0 en el nuevo casómetro. Así que cerró la llave con un 2 a 1 a su favor. Y es que el 2 de noviembre enfrentamos a Capecoense, de Brasil, en busca de un lugarcito en la final, obviamente. El ciclón Daniel en el primer tiempo, bueno, tuvo la chance de abrir el marcador, tras que Blanco robó la pelota en un ataque, en caro, digamos, para el centro, y remateó hacia el arco. Pero bueno, el arquero Melo, de Palestino, se le atajó. De ahí en más, digamos, los dos equipos no generaron, digamos, muchos ataques. Un partido, digamos, en el primer tiempo bastante aquietado, por eso es así. Solo, digamos, sobre el final apareció un remate de Carvajal, que Torrico pudo controlar. Bueno, en el complemento, el conjunto chileno tuvo chances de abrir el marcador, pero le faltó ser más funcantes en los últimos momentos. Así que bueno, además, no pudo vencer a Torrico, que se mostró, digamos, firme bajo los tres palos. Torrico no atajó mal. Así que también hay que destacar, que esto vamos a entrar ahora en polémica, porque quiero también su opinión, que San Lorenzo jugó gran parte de la etapa final con un jugador menos, por la expulsión de Fernando Belushi, que recibió una roja directa injustificadamente, porque lo empujó un jugador de Palestina. Sí, en los títulos pusimos que para mí payasesca la decisión, porque se vio claramente que hay un empujón primero del jugador chileno, y reacción a Belushi, pero como se puede, como un empujoncito así, como diciendo parada, ¿qué haces? Una cosa así. Así que bueno, se quedó San Lorenzo, digamos, con un hombre menos, y eso obviamente perjudicó un poco el juego, porque inclinó un poco la cancha, pero mediando, digamos, la etapa final, Palestino puso el 1-0 con un tiro libre de Valencia, que le acabó, así que bueno, Torrico no pudo hacer nada. No, fue un golazo ese, sí. Después, obviamente, Palestino siguió atacando, quería conseguir el empate para ir a penales, pero bueno, obviamente chocaba una y otra vez con el número uno que tenemos en el arco, así que bueno, pudo mantener Torrico el marcador, así que bueno, San Lorenzo así pudo pasar a la etapa de semifinales de la Copa Sudamericana, Daniel. Bueno, conforme Aguirre y conforme en general todos los jugadores, con la conclusión de que en general en los dos partidos fue más San Lorenzo y fue merecida la clasificación. Sí, la verdad que fue más San Lorenzo de los partidos, por más que no hayamos obtenido un buen resultado en Chile. Pero bueno, Aguirre se fue conforme, y ahora obviamente con la cabeza metida en Chapecoense. Perfecto, que va a ser complicado, pero digamos que como venía jugando San Lorenzo y esperemos que vuelva a retomar ese nivel, teóricamente no digamos que es accesible, pero es Chapecoense. No, accesible no es, pero San Lorenzo mientras que mantenga este juego, digamos que está jugando bien, tocando la pelota, está definiendo también los jugadores que están, digamos, enchufados, creo que va a dar pelea y va a ser un lindo partido. Bueno, bárbaro. Entonces nos metemos de lleno en el partido de ayer, en Rosario. En Rosario contra la Lepra, contra el New Soul Boys, San Lorenzo igualó 2 a 2 por la octava fecha del campeonato. Los goles para San Lorenzo, bueno, lo convirtió Lavandina Bergesio y Pablo Díaz, el chileno. Sí, Antun Newell, que venía obviamente un poquito entonado y agrandado, fue una victoria que tuvo el otro fin de semana en el Clásico contra Central, que ganó 1 a 0. Daniel, te comento rápidamente. Hasta los 28 minutos, digamos, del primer tiempo, que los jugadores, bueno, se hidrataron todos, bueno, pararon el partido porque hacía mucho calor, el Gima acompañó una banda. San Lorenzo, digamos, que tuvo jugadas claras y elaboradas, digamos, por hombres importantes como Bellucci, Merlini y Ceruti. Bellucci, digamos, no jugó en su mejor nivel, como lo venía haciendo hasta partidos atrás. El juvenil Merlini jugó bastante bien y Ceruti normal, digamos. Si bien el conjunto, digamos, de Aguirre estuvo dos veces debajo en el marcador, o siempre estuvo, digamos, debajo, el elenco, digamos, alternativo que propuso Dio Aguirre, jugó bien en Rosario y pudo, digamos, llevarse la victoria al final, porque no te olvides que San Lorenzo lo podría haber ganado sobre el final del partido. Sí, señor. Podría haber salido 3 a 2. Pero bueno, un pelotazo que, bueno, tuvimos la chance, pero bueno, el juvenil no, digamos, la suerte no corrió con nosotros. Fue, digamos, un primer tiempo intenso. Sí. Así que, bueno, menos de 8 minutos, hubo 3 goles. El gol de eso lo convirtió Fornica a los 34 minutos. Ahí hay una jugada polémica y quiero que me des tu opinión. Sí. Que se le sumaron, digamos, lo corrieron a Desianzo 3, jugadores de Newbels, como que lo golpearon, digamos, una falta, y continuaron con la pelota. Así que, bueno, dice que fue falta, pero bueno, el gol lo cometieron. Sí, en mi opinión es la que todos vimos. Para mí fue falta, igual que Aguirre, que a Aguirre no le gusta hablar de los árbitros y de los fallos polémicos, pero dijo que realmente fue foul. Fue foul, fue falta, no cobrada, Para mí le sacaron la pelota suciamente, por decirlo así, con falta, y bueno, obviamente le habilitaron la pelota Fornica y pudo meter el gol. Bueno, pero enseguida empató Lavandina, ¿no es cierto? Enseguida empató San Lorenzo a los 36 minutos, igualó el ciclo, con un golazo abajo a la izquierda, fue terrible el gol que cometió, que metió Bergesio. Sí. Así que bueno, ¿sabés qué? Hace 7 años volvió a convertir Bergesio en San Lorenzo. Mirá vos. Así que bueno. Bárbaro. Ayer fue, es para destacar eso. Sí, sí. Y después a los 41 minutos, Maxi Rodríguez anota para la lepra el 2 a 1. Bueno, así nos fuimos al vestuario, Daniel. Sí. En la segunda etapa, al ciclón, digamos que le costó el segundo tiempo, Aguirre mandó a la cancha, a Cauterucho por el debutante de Ciancio a los 15 minutos, y a Conecci por Bergesio a los 24 minutos. Sí. Digamos, los dos jugadores que ingresaron pudieron meter, digamos, metiéndose en el partido, como que le dieron otro empujón a San Lorenzo. Sí. Así que bueno, lo pudo meter en el arco a Newell's. Se vio un San Lorenzo distinto, más decidido a buscar el empate, así que bueno, tras una pelota, un córnel, el lado izquierdo, un cabezazo, bueno, la mete Pablo Díaz en el arco, así que San Lorenzo pudo lograr la igualdad 2 a 2 frente a la lepra. para mí fue justo y festejado el gol, un poco para darle también confianza al chileno y además el empate a los juveniles, te decía el chileno porque fue el autor del gol y al final que lo pudo ganar y hubiera sido no tan injusto, hubiera sido normal si se lo llevaba a San Lorenzo, a lo mejor demasiado premio, pero me puso contento, me puso contento el final. Si hubiéramos ganado sería una gran victoria y obviamente estaríamos todavía aún más peleando en la cima del campeonato, pero bueno, el empate no sirvió, San Lorenzo no jugó mal para mí, obviamente que no fue uno de los mejores partidos para el ciclón, pero no desentonó y más jugando con un equipo que allá se hace fuerte. Exactamente y en un reducto que siempre es complicado. También, así que bueno, San Lorenzo Daniel para la próxima fecha, la novena, enfrenta a Huracán al globito, así que lo esperamos en casa el domingo a las 16 horas en el nuevo gasómetro. Bárbaro, ahí estaremos y esperamos con la vuelta al juego vistoso de San Lorenzo de los últimos partidos, ¿no es cierto? Esperemos, ahí firme vamos a estar el miércoles, no nos olvidemos, por Copa Sudamericana y el domingo por campeonato. Déjame recalcar también que en el próximo episodio ya sabremos quién es el ganador de la toalla de Artesanías y Luciano. Bárbaro, bárbaro, entonces en el próximo... Nosotros teníamos pensado, le decía a la audiencia, a Marce, que podemos sacar el próximo episodio luego del partido del miércoles, quizás el jueves, y después... El jueves se puede hacer, sí. Y después volvemos el lunes después del partido con Huracán. Así que... Con el clásico, el clásico de barrio, señores. Sí, sí, sí. O sea que si a vos te parece, el lunes que viene, entonces dentro de una semana tenemos al ganador de la toalla, ¿qué te parece? Perfecto, Daniel, y para todas las cuervas y cuervos que están participando, que se apuren, digamos, el que no lo hizo todavía, y ya el lunes damos el ganador al aire. Bueno, bárbaro, bárbaro. Para finalizar, Marce, me pareció muy atinado y coherente la opinión de nuestro técnico Aguirre, que no hace una prioridad absoluta, pero sin dejar de lado el torneo argentino, teniendo en cuenta que es largo, entonces hace una especie de prioridad con respecto a las copas. Entonces, prioridad uno, copa sudamericana, prioridad dos, copa argentina, y el campeonato, sin perder pisada, haciendo lo mejor posible. Así que, me pareció atinado. ¿Vos qué opinás? Para mí me parece también perfecto y acertada la idea de Aguirre, y es como yo también me hubiera planteado. Exactamente. No te olvides la copa argentina, nosotros tenemos que jugar la semana que viene con Gimnasia de la Plata. Al ganador de eso, digamos, de San Lorenzo de Gimnasia, lo esperaría a River. Y también escuché la mala lengua, que bueno, puede ser que la copa espere una final entre Boca-River, ojota con eso. Así que bueno. Hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, los intereses... Hay muchos rumores, pero bueno, hay que enfocarse para el partido de este miércoles, que es lo fundamental. Sí, sí, sí. Y si después tenemos un poquito de suerte, River no es el de otros tiempos, y nosotros jugando bien, podemos pasarlos tranquilamente. Así que, ante toda la opinión pública que quiere una final Boca-River, vamos a ver si podemos interceder, como pasó muchas veces. Así que bueno, Marce, te agradezco mucho, espectacular lo tuyo como siempre, nos vemos en el próximo episodio, seguramente el jueves, después del partido con Chapecoense, ¿te parece? Sí, sí, Daniel, ahí firme, nos vemos cubriendo el partido en el nuevo gasómetro, y el jueves analizando lo que dejó el partido de Copa Sudamericana. Bárbaro, un abrazo grande, saludos, nos vemos. Gracias, Raquel, aguanta el ciclo. Chao, aguanta el ciclo. ¡Suscríbete al canal! En la banda me vuelo, y al ciclo que me alentan No me importa donde jueguen, siempre te voy a seguir Yo lo quiero a San Lorenzo, y por él voy a morir Y llegamos al final del capítulo 21 Ya 21, hace poquito que empezamos Y ya transcurrieron 21 episodios de San Lorenzo subliminal Algo que parecía algo difícil llegar a los primeros 3 o 4 episodios Bueno, ya vamos en 21, esperamos seguir por muchísimos más Les decía de mi experiencia con San Lorenzo de toda la vida Junto a mi familia, soy refundador, vitalicio y abonado de toda la vida Lo de vitalicio también lo comparto con mi padre Que hace unos años ya fue nombrado socio vitalicio Mi hermano que próximamente, en la próxima entrega Ya lo será también Y bueno, van en ese camino nuestros hijos Tobías y Matías Pero tienen 14 y 18 Así que falta todavía para Recibir el carnet de vitalicio Que seguramente lo obtendrán Tuve mis programas radiales Hice Cuervos Prohibidos junto a un amigo Alejandro Rodríguez Hace unos años por Radio FM Palermo También tuve en Arinfo una pequeña oportunidad de hacer El programa Reflexión Azulgrana Que por viajar a España luego no pude proseguir Colaboraciones con los programas de Mario Masi hace muchos años Y también en la actualidad con el programa Soy San Lorenzo de Mario Benigni Junto a Daniel Rodríguez También toda la vida participando en la radio En contacto con el cuervaje Entonces ahora pretendemos a través del podcast San Lorenzo Subliminal Que a medida que lo vas descubriendo Me imagino que tendrás ganas si compartís la idea De recibir en tu dispositivo digital o en tu computadora Cada episodio a medida que lo vamos subiendo a la red Te tenés que suscribir desde iTunes Desde ebooks o desde YouTube Generalmente los que tienen dispositivos iPhone Pueden hacerlo desde iTunes Y es la plataforma donde si dejas 5 estrellas de valoración positiva Haces que el programa tome mucho más valor Mucha más trascendencia y se pueda difundir Además de los me gusta y el compartirlo por todas tus redes sociales Entonces dejame, si te parece Un comentario en Luego de la comunicación que haremos vía email Con todas las peñas del país y del mundo de San Lorenzo Que vibran con San Lorenzo y que añoran al ciclón desde lejos Ingresá entonces en sanlorenzosubliminal.blogspot.com.ar por ahora Y desde ahí te suscribís en iBooks, iTunes y también por YouTube Es un placer como siempre queridos cuervos del mundo y del país Y de todo el universo azulgrana Nos seguimos comunicando a través de San Lorenzo Subliminal En los próximos días Les prometemos Luego del partido del miércoles Por la Copa Sudamericana Con el Chapecoense Y otro episodio Luego del clásico Frente a Huracán De local en el nuevo gasómetro Será hasta entonces Queridas cuervas y cuervos De todo el planeta Nos encontramos en el próximo episodio Y seguimos Delirando Con nuestro viejo y querido Ciclón de Boedo Vamos San Lorenzo Todavía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!